En una cámara de seguridad quedó captado el momento en el que varios delincuentes a bordo de un vehículo y armados interceptaron a varias personas mientras compartían en la acera, en los frailes segundo. Los casos COVID van en aumento y los activos se elevan a 1948. Legisladores definen a Abel Martínez como un líder sintético y le piden replantear su discurso migratorio. A partir de esta noche, el Ministerio de Obras Públicas cerrará túneles y elevados por mantenimiento. Familia de Patricia Squassiati demanda a centros de salud que atendieron a la artista. Detectan en Bolivia la variante del COVID perro del infierno, aseguran que es más contagiosa. Y Valenciaga está en el ojo del huracán por campaña sadomasoquista y Kim Kardashian dice que fotos con menores la han conmocionado por ser madre de cuatro niños. Soy Edith Baez y recuerda que puedes ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web de ultimominuto.net. Hasta la próxima.